Buenos días, buenas tardes a la hora que me estés viendo Tenemos aquí lo que es un Vento Tornado 250 Dice la historia que los motores Vento Tornado Son los peores motores que existen en la historia del motociclismo Déjenme decirles que me subí a uno de un amigo ¿Y tú cómo lo notaste? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué es un motor? Sí, funciona Corren bonito, ¿no? De hecho nos fuimos directamente a Mina de San Andrés Tuxtla, Cuatxa Y la realidad es que sí efectivamente lo sometimos ¡Síganla, se me cayó una! Una arandela dentro del motor Ahora voy a tener que desarmar todo el motor, acuérdense de eso Bueno, entonces la desarmamos ¿Es verdad? ¿Cuáles fueron más? Nos fuimos, no sé, en serio, se me cayó Fuimos a, espérseme una a 10 ¿A Mina, a Cuatxa no le fuimos? A Cuatxa Llevamos la motocicleta a su máxima potencia Íbamos los dos trepados Bueno, bueno, yo digo yo así Él iba a 130 La neta es que ya empezó a vibrar el gancho Ya sonó bien, pero la moto ¿No es cierto? De hecho fuimos a cambiar esa motocicleta Porque a mi amigo le iban a encomender una moto B250, ¿no? ¡Chinganla, otro hombre! Víctima del covicho ¿Ves? Así quedó el motor Sí Bueno, ya vimos Si estás viendo este video, Valentin El que la chicoteó y en juego fue este Ahí va el motor de la cagua No es cierto, Valentin Si voy a ir de tocar Me va de mochila Bueno, ya le quitamos lo que es la tapa de punterías En la tapa de punterías lleva una Pues se podría decir que un empaque de goma El empaque tiene su protuberancia Se encuentra en buenas condiciones Estamos revisándola Porque esta motocicleta dejó de arrancar Ahorita por lo poco que vemos Los balancines no se encuentran amarrados Se encuentran en muy buenas condiciones Pero lo que sí me estoy percatando Es que el árbol de levas está Girando Esto no es normal Lo estoy girando con la mano No mames Pobre cliente le cargó su A ver Árbol de levas No mames, impecable No sin zumbidos No está amarrado El dentado no está ni mordido No mames Si no tengo en malas condiciones el árbol de levas La cadena yo no la veo amarrada Pues vamos a tener que seguir desarmando un poquito más abajo Ni siquiera quité el tensón A ver, vamos a retirar Ya pongo la medición salida No seas malo, dame el favor de que lo veas Yo voy a pasar como yo Con una vez la puchada Chácale ¿Te muestra acá en la tela? No Pareciera que este motor Ya lleva una desarmada Ya fue manoseada Y me hace que ya lo toquetearon O Me traje al motor ya desde ayer Porque suele decirme que Cuando el cliente accede a muchas cosas Pues porque Fue toqueteado Así como toqueteamos al alo Si La neta, güey, tú eres el más toqueteado de aquí ¿Se acuerdan de que se me había caído algo? No, 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 no Se fue hasta abajo Ya la recuperamos Listo Yo no aparezco Gracias Yo cobro por vida Pues déjenme decirles que No están colisionadas No hay colisión ¿Se quebró? ¿No? ¿Se quebró? No, sí ¿Ya? Sí, va Yo la quité, no, yo la quité No, sí va No, sí, 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 va Hay que limpiar y retirar los... La poderosa Ah 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 Listo Ah Tantas Listo Desarmado Vamos a quitar guías de cadena las guías de cadena están pues no excelentes pero funcionales ese mi chalán que se rompió ¿vale? ¿lo fue hecho de acá? sí, espérame, voy a quitarle el tronzo a ver este es un martillo de metal si yo pego aquí lo que produce es vibración al producir vibración hago que se despeguen las piezas pero es muy leve no le peguen con esto a esto porque lo van a romper para eso hay unos pequeños martillos que son de polietileno o de goma que esto si se dan cuenta ya miren como está el martillo nosotros nos acabamos los martillos para que vean como quedan son así y terminan siendo dejen a ver si lo encuentran así bueno se me rompió el mango y lo tuve que cortar y ya me explico no porque viniera así porque ya miren como está nosotros ya los dejamos chiquitos de tanto estarlos usando con esto amanso al lobito aparte de darle sal sale ya quitamos el tensor y seguimos en nuestra búsqueda a ver chica a ver vamos a ver el árbol del cibuñán no el cibuñán tan 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 leche con pan aquí está güey aquí está güey hola aquí está ¿qué? ¿la matraca? sí no pues quién sabe dónde está güey aquí está te presto la mía la guardé aquí para que no se pertene chaca chachán ají joder hola ¿qué pido? a ver ¿otra vez? ¿otra vez? ají jo la chingada a ver ¿otra vez? bueno ya no uy a ver no es esto oh oh Dios este es un caso para chas y remotos bueno pues déjenme decirles que aquí vamos a tener que quebrarnos un poquito la cabeza porque al parecer ya está funcionando bien este no sé qué haya pasado para mí en una diagnóstico o un pre-diagnóstico quiero creer que el chigoñal tiene un engrane ese engrane va metido a presión quiero creer que el calentamiento que haya tenido este equipo o este motor hizo que se patinara y ahorita que nosotros ensamblamos todo nos dimos cuenta que pues no giraba el pistón o si giraba el pistón es algo raro ¿podrías alumbrarme? no veo daños no, no veo daños no, sí o sea encontramos carbón es normal que encontremos carbón en un vehículo esto es normal estaba en uso hay una combustión interna ah, miren si nos damos cuenta chequense cómo se mueve el pistón ¿sí se dan cuenta? miren acá tenemos si pueden alumbrar acá ¿sí se dan cuenta cómo está raspando aquí la cabeza? perdón la cadena aquí aquí ahí ahí en esta puerta ¿ahí se ve? ahí está miren vamos a quitar el cilindro pues lo siento vamos a ir más abajo toma ocho las dos y la una y las dos y las tres y el cuero nos vemos qué tanto ven cabrones qué tanto ven a ver vamos a ver listo voy a necesitar un desarmacito delgadito un puntito para poder retirar el pistón un puntito vamos a retirarlo un desarmacito con el loco loco no es yo nos vemos qué tanto con Gracias. 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 No, o sea, no son motores que se hayan descompuesto por el uso, sino porque fueron manipulados, que fue lo peor de todo. Si, lo hice sin protección, mientenme en la madre. Chingala, ya se salió. El sacar el cilindro y sacar el pistón de su posición implica que tengamos que reemplazar los anillos. Porque si no los reemplazamos prácticamente a la hora de que se empiece la gira, como no sabemos la posición, desafortunadamente va a empezar a tirar humo. Ya se acoplaron una posición, el carbón se formó delante del pistón y eso nos va a generar que consuma aceite. En este caso, bueno, parece ser que va a ser una reparación mayor. Al ser una reparación mayor, bueno, eso puede ser lo primero que voy a intentar reemplazar. No seas malo, apóyame con el agujero. Vamos a retirar lo que es el seguro. Para evitar que se nos vaya más al fondo, vamos a intentarlo meter aquí. Y vamos a empezar a retirar lo que es. Si se dieron cuenta, es un segurito que lleva aquí. Este segurito. Bueno, yo le pongo así el dedo. Y así brinca. Y aquí está. El segurito del perro. No le quito el de este lado porque es más probabilidad que se caiga aquí adentro del motor. Aquí. Entonces lo que hago es esto. Lo retiramos. Todo lo vamos poniendo en una cajita. En algún lugar donde no se pierdan las refacciones. Cuando tienes la experiencia necesaria, no importa que no sepas dónde van los tornillos. Los tornillos siempre llevan una posición y tienen un largo y tienen una medida. Eso es lo que te va a indicar dónde van. Nada más no pierda las piezas. Porque si las pierdes, desafortunadamente, como todo lo comprecabezas, va a quedar mal. Este es el huevón de la huevón. ¡Cállate, pinche escandaloso! ¡Puente por aquí, puente por aquí, puente por aquí! ¡Sí! Sacamos el pistón. Vamos a tratar de inspeccionar. Dicen que las válvulas no subían, no bajaban. A ver, voy a retirar un anillo. No se me habla, pásame el fútbol indeleble, por favor. Así es cuando lo retiré. Esta es la parte superior. Espero que no se borre. Gracias. Vamos con el pistón, con el sonido. Una de las cosas por las cuales no tienen compresión es que la apertura del pistón fuese más amplia. En este caso, está bien. Está bien. Hace un martillito, chiquitito. Vamos a ver, martillito, chiquito. Chiquito, chiquito. El chipotito chillón. Adiós. Por ahí vamos a checar si no está desvielado. No está desvielada. Cabrón, a ver. Dame chance. Mi maestro limpio. Andrés. Culero. Perdón. Despedida. Pero si lo queremos. Oh, man. Salió la cadena de distribución. Y aquí está. Si se dan cuenta, se enroqueció. Se salió la cadena de distribución. Eso quiere decir que está demasiado algado. Ya. Sí, pero. Al salirse, nos permitió que esto. Se saliera. Estuviera girando y girando. Ya, ya, ya. Como loco. Y tú estuvieras. Muévele, 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 muévele. No se me leo. Entonces. Este pedo. Fue. Cadena. La cadena de distribución. Ok. Vamos a comprar una cadena de distribución. Lo vamos a armar. Vamos a probar que tal jala. Si funciona bien. Bueno, pues ahí está. El motor vento formado sufre de la cadena. Es normal. Que una cadena de distribución. Si nos dimos cuenta. Acá estaba rozando. Ah, no. Estaba en el cilindro. Acá está. Si se dan cuenta. Miren cómo está. Estuvo rozando. Entonces. Es normal. Que tengamos ese problema. Ahorita lo que vamos a hacer. Va a ser. Bueno. Voy a ir con el abuelo. Que me deje estar chingando. Voy a ir a traer su moto. Su moto nueva. Junto está la. La mamalona. Vaya. Mi mamalona. No. No, no. Tame las placas. Venta las helitas. Dos huesas. A ver, señores. Nos vamos a ir a Cancún. A rodar. ¿Quién se une? El abuelo dice que va a ir conmigo. ¿Ah, tú también? Sí. Ya está. Pues donde más va a ser. Sale, bandita. Nos vemos. Pues ahí está. Vento Tornado. Es un buen motor. Todo está completamente bien. Solamente fue la cara en mi descripción. Bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias. Dale like. Suscríbete al canal. Bye.